3 once brigadas, jefe de Obuse, artillería de 81 milímetros y Obuse 82, 186 milímetros de Quiralí, del Estado Mayor, que pertenecía él en este momento. Humberto Roda Ceralta, también nieto del general Ceralta y Berbli Rufo, coronel Rufo Marín, Quiralí Tercera Compañía. Miguel Ángel Herrera Castillo, Blis Simón Bolívar, jefe de Corotón, Quiralí Tercera Compañía. El resto de personas que la acompañan aquí, la familia de los que le estamos haciendo homenaje, la familia Zamora, Ceralta, les saludamos a todos aquí que también están presentes, aplausos para todos, y muchas gracias. ¿Qué puta iba a pensar yo que hoy iba a ensartar una medalla de Chepón? Ajá, 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 imagínate. Me iba a ir a echar merga ahí, y te quedaste, te quedaste, y viviendo, no pa' delante. Oye, oye, la guerra era perra, la guerra era perra. Yo no vi esa guerra, pero... No, mire cómo se dio. Ah, mire cómo quedé yo. No, la guerra era como que anda. No, no, yo fui a un médico y me dijo, la polva te mató el sistema nervioso. Después de que dieron. No, es que en una cachimbiadera, los perros tiraron. ¿Para Martín, hermano mío, le agarra esto? Entuaba con pólvora a la verga. ¿Para bien te pegaba el incinto? Ajá. Es que, no, es que vos me das cosas. Cuando estaba el señor ahí, que estaba, le llamaban a un animal del jódico. ¿Qué puta ahí, qué puta ahí iba a pensar yo que hoy iba a ensartar una medalla de Chepón? ¡Ajá, ajá! ¡Imagina! Me quiere echar merga ahí. Si te quedaste, te quedaste. Y viviendo, no pa' delante. Oigan, la guerra era perra. La guerra era perra. No, mira cómo se llama. Mira cómo quedé yo. No, la guerra era como que anda. No, yo fui a un médico y me dijo la polvora te mató el sistema nervioso. Después, ¿qué hicieron? No, es que en una cachimbiadera los primeros tiros de los nervios. Marqués, hermano, ¿le agarra esto? Pólvora a la verga. Es que no, es que vos miras cosas. Cuando estaba el señor ahí que estaba, le llamaban a un animal telefónico. Le voy a traerles la moto y todo. No estés grabando. Y entonces, le digo yo, este, voy a presentarles aquí a un brother del hermano Pumal. Mi primo hermano, le digo yo. Nieto de Ismael Peralta. Es que el que anduvo con Sandino, nada más, le digo yo. Y nosotros también anduvimos con Sandino. Es lógico. Es lógico, así o no. Y por qué el nombre ahí. Es por eso. Y entonces, eso. Después le dice Lázaro. La situación de nosotros fue difícil. El sufrimiento de las familias, de nuestros padres, de nuestras madres. Era triste. Porque nosotros estábamos, le digo yo, como treinta. Le dice este, treinta a diez le dice. Y qué es lo que 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 es. Dígame, estáion, le �ue un poco no que es lo 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 que es. Son lo que a nosotros, los ratiziquis nos da más ánimo de continuar con la rueda también. Ahorita con lo que hicieron con la doña Lucina, para resumir es pocas palabras. Bruja, grabaron hombre brujo. Grupo de como loco. Callate hombre, después se va a editar todo lo que es. El reconocimiento que hicieron ayer con el grande. Aña Itomilia. Hay un chavalo que es sobrino de ella, que está con los cruces. Y es que lo ha dicho sandinista. Él es sandinista. Pero igual flaquean a veces por la parte informativa histórica. Ah no, Tatín no es sandinista. Que monte pija Tatín. Que monte pija, pero aquel no es sandinista. Aquel lo inyectamos de otra forma. Le damos beneficio. Y pasa en el partido. Me lo quiero convencer. No convencer a nadie. Estimular que está dormiendo. Ahorita con lo que hicieron. Un estímulo grandísimo. Un estímulo grandísimo. Un estímulo grandísimo. Un estímulo grandísimo. Un respeto por lo que hizo. Mire tío. Allá llegó la mamá de Carcache. Un brodo que era de la compañía. Que sabe cual era la onda. Empacársela y dársela. Pero es que no hayan llevado una de arroz. Y es que no hayan llevado las otras. Un arroz faltaba. Porque es cierto. Pero en la lucha ocurrían unas cosas. En la realidad también ocurre. En tiempos de paz también ocurre. Uno que es uno. Se siente estimulado. Creo que uno es gran cosa. Se siente estimulado. Solo con el ejemplo de que te inviten. Y participar. Tranquilo. Ahora no digamos una madre de esa. Que se lo recuerda. Yo estoy abandonado. Y que se da cuenta. Que cuanto vale. Tapín. Y el que está abandonado. No necesita que le demos una casa. O le des una camioneta. No. Invitarlo. Invitarlo. Y regresarte con él. Ellos se tienen. No. Que lo sensibilizan. Si. Cuando Gallardo murió. Si. Está mejor. Yo lo hago con evidencia. No con contato. Cuando murió Gallardo. Entonces. Después me lo metió la mano. En el tiempo. 84. 44. Donde salió la mano. Las atrás. Si un poco está de estaje. Si un poco está de estaje. Cuando el día de hoy. El día de hoy. Un poco está de estaje. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. No. El día de hoy. ¿Por qué? Por qué no la hagas? Mirá. El día de hoy. Carlos José. Esa es la doña. Ésta es el día de hoy. Están las mamás. Se lo mandan los pivores. Está con la piel de la. De donde él está fuera. La manisa. Perdón de hacer. No loco, es que no vino una fileta. Mira, 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 mira. Yo no sé. ¿Qué lejos es? ¿Todavía la llamamos? El cohenio de Alcide, Alcide. Recordá, que va a venir el 27. De las mujeres. Yo creo que... Yo lo veo raro. Yo pide el día que le hiciste la entrevista. No, pero para animar. Y mandé... Humberto, una pregunta. Yo tengo el número de... Fíjate que le mando la religión a este momento. No te pregunto. No, ¿y cómo no voy a grabar? Después, después grabamos. Después, después, después... No, 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 no. ¿Sabes que los héroes, el viejo que nunca... Yo sabía, yo sabía, yo sabía, No, 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 no. Pero organizado, sí. Pero es que, después, yo te voy a grabar especialmente a vos. Y además vos... Lo he grabado ahí. Orlando Zambora ¿Significado para vos, Tatín? Total Primeramente Él tiene un significado muy grande Porque sangre es mi sangre Y después de eso Reincorporarse a la lucha Que es el gesto más grande y más positivo Que dejan sus legados aquí En esta tierra y en nuestra familia Es lo que cargamos en nuestro corazón Pues de hecho de que todos sufrimos Estuvimos allí Espérate, espérate, espérate Que me acabo la memoria Es lo que te digo Ya cargué, ya descargué